El Ministerio de Salud realizó una segunda presentación de lo que será el nuevo Hospital Ancuditano, en esta oportunidad respecto de una segunda etapa en materia de diseño, donde los profesionales de las diferentes áreas de funcionamiento del actual Hospital San Carlos de Ancud pudieron manifestar sus sugerencias, las que fueron recibidas y serán consideradas en el nuevo proyecto. Hoy día estamos entregando una segunda etapa del proyecto que va avanzando ya con un consultor especialmente contratado por el servicio a través de una licitación. Este profesional nos está haciendo una segunda entrega que ha sido revisada por parte del servicio y que ya lleva a un grado de avance más importante y ahora el equipo del Servicio de Salud de Chiloé tiene que hacer las correcciones, observaciones que forman parte de la reunión que hoy día se hizo. Hoy día se hizo la presentación para que el agente del servicio se quede trabajando con el equipo del hospital. Sí, se están haciendo observaciones y algunas sugerencias que forman parte de todos estos procesos que en definitiva nos ayudan a ir mejorando, entre comillas, las características que va a tener el hospital en forma definitiva. El proyecto que originalmente se planteó tenía muchísimas áreas de pasillo y eso hacía inviable poder seguir avanzando con ese diseño y tuvimos que replantear el proyecto en base a ya algunas áreas que estaban preestablecidas y solamente reformular el proyecto en algunas partes del mismo. Ya, respecto a las sugerencias, a las observaciones, todavía se está a tiempo. Algunas sí, algunas se van a poder tomar, otras tú viste que son prácticamente de conocer bien el proyecto como por ejemplo las salas de procedimiento que definitivamente están las tres salas de procedimiento lo que pasa que a lo mejor la ubicación o cuando uno plantea aquí vamos a dejar a tal o cual persona en definitiva deberá estar en otro lugar. Pero las áreas de procedimiento están, existen, existen las bodegas, existe todo lo que el PMA se establece y que el equipo del hospital estableció en su minuto. Así que forma parte del proceso. ¿Cómo estamos con los plazos? Bien, bien. Vamos con un avance bastante importante, como decíamos al principio, en un avance de casi un 50-60% de lo que es el proyecto de arquitectura. Ya para entregarle al calculista también está trabajando y están trabajando todos los equipos de especialidades en función al proyecto que quede validado por parte del servicio. ¿Qué viene por delante? En los próximos meses ya estamos pensando que a fines de abril deberíamos tener el proyecto entregado, completo. Ya prácticamente para poder levantar la licitación de ejecución. Así que estamos hablando de dos meses y medio más que deberíamos estar con el proyecto terminado. Ahora aquí hay una u otra última... Sí, quedan 12 reuniones más que ya una vez con la primera de esta reunión, la primera que se hizo con esta otra y viene una tercera donde ya, mire, aquí están todos, se incorporaron o no, o se pudo o no se pudo incorporar ciertas, digamos, sugerencias y observaciones que se hicieron.